Música Gracias por vernos y ahora nos informan de Aruba Música Minister Glebert Cruz ha anunciado un miembro de un equipo de management que lo encarga con el liderazgo, ejecución de un nuevo manejo y restructuración de demás Señor Cruz ha indicado que no está comprendido, tampoco está aceptado y acusación de un director de demás contra su persona Pasó a 13 el cambio necesario en el decreto para apuntar el equipo de manejo aquí Presidente del management team, Liri Frias El siguiente es miembro del management team Edgar Ahrens, beleidsadviseur para el Ministerio de Labor, Energía y Integración Pasó a 13 el cambio necesario en las cuestiones de un nuevo manejo Henry Barr, también el beleidsadviseur para nuestro ministerio Jennifer Trump Dojrotensadviseur desde el Ministerio de Justicia Último cuatro años que he trabajado aquí para mi ministerio Y derja, Liri Frias, lo presidí el management team En vista del comité cambia y constelación del management team Un del comité apuntando a Liri Frias como presidente Mi ministerio hace un cambio en el decreto como emitir 9 de marzo Y me voy a usar como ejemplo de gente de discusión con la BIN RONT de acusación falsa con la señora Pascal, directora de Dimas, así contra mí Como ejemplo, ya está aquí, 9 de marzo me tomo decisión para instalar Un comisión con una constelación Ahora que me voy a cambiar, eso me tomo decisión Después para apuntar a un presidente Una persona de Liri Frias Y la constelación de la comisión Pero ese no que men Que para sobre todo va a haber un decreto nuevo Para hacer el cambio Como tengo quizás dos copias de un decreto Voy a acusar el ministerio de estar antidotado Y de falsificar el decreto para instituir una comisión El ministro Cleán Vercruz ha indicado que es parte de ICT y nadie más Tiene señal de malversión Y de instituir un audit forense para poner en la onda A gastar 7.1 millones de un sistema de procesos de permiso Cuando no está funcionando ni en el 50% de capacidad Desde el 2018, la directora de Dimas Tiene que encargar con ICT Vamos a hacer un buen servicio Su equipo está trabajando Pero, tiene que encargar con esto Ahora, como esta estrés Riba Full el tema de ICT aquí Para hacer un punto So, ICT system de Dimas Junto con el trajador De Dimas Te sonan con esta ICT de motor Y todo el trajador de Dimas Está el driver De el auto Que llama Dimas Como dice, brinda Un servicio Un buen servicio Para el cliente de Dimas Como ministro de Dimas Lo me Laga así Un Forensic audit De Tur Y Señalamiento Aquí Cuando me padellante Y es aquí Está Y parte de ICT Min barribe Tema Ainda Min barribe Tema Ainda Di Et Teman Con permiso Nantavoro Gefex Den 24 Hora Mientras que Un mundo Me guarda ¿Viste cuánto Luna? Ten cierto Cliente Llan Tajayan Permiso Den 24 Hora Pese Mi también Junto Que Tim Me ha Solicitá Para mi Pasar Ture Integriteits Diensten Veiligheidsdiense Openbar Ministerio Bureau Integriteit Pero Me está Instruyendo CAD Y un Forensic Audit Que lo Seleccionado De Management Team Y Recomendando A mi Para Decisión Para Hace un Forensic Audit De Ture E Assunto Aquí Y ¿Vos Guita Pío? Después De 7.1 Million Florengas Está El Sistema Riba El Roadmap Un Tani 50% Claro Para Port En Confianza Mester Pone Ordo Y Es Mi Tabai Hasi E Fiesta Di Verdad Tabai Caba Y Es Es Decisión Cumia Tuma Y Nostra Pasador Para Nos Informer De Saint Martin Durante E Fin Siman A Iniciar E Prome Let's Get Fit And Nutrition Session Es Aqui Está Colaboración Entre Departamento De Desarrollo Social CPS Y Monster Factory Aunque Tabata Tiene Otra Actividad Trive Mes Un Día Minister Omar Otley Está Contento Co E Asistencia Nos Tiene Siguiente Compilación Cortesía De Departamento De Salubridad Público Desarrollo Social Y Labor Good Good day Everybody This is Minister Otley And We Are Here Today The First Official Kickoff As a Let's Get Fit March Madness It's A Beautiful Turnout Beautiful People Is Here Today You Know I I'm So Grateful We Really Anticipated About 30 Persons We Have Supersede That There's A Samartan Duet So We Expect Next Week And The Week After We'll Have A Lot More Participants But The Idea Even If We Can Touch Five People I Am Happy I Am Content Because It's About Getting Healthy It's About Promoting The Healthy It's Trying To Do Away With The Medicine The Vaccines All Of This And Let Us Now Get Back To Normal And Get Healthier Than Ever Before I Anticipate A Larger Larger Turn Out In The Week To Come So I Invite You To Invite A Friend And Tell Them To Invite A Friend Thank You Today We Have Collaborated With The Monster Factory And CPS CPS Because It's A Department Within The Ministry Of VSA We Are Collaborating Because We Want To Promote Healthy Eating From Our Perspective As Community Development We Want To Establish A Healthy Community A Community Where The People Are Moving Where The People Are Thinking On Their Nutrition Because Without It You Won't Have Long Life So I Am Inviting Everyone To Come Out Every Saturday To Join Us Here At The Festival Village For A Workout From 9 To 11 See You Then My Name Is Swinna Richardson And We Are Here With CPS Along With Community Development And We Are Here To Give People Some Services When It Comes To Getting Yourself Checked Is Very Important So We Have Where We Take Their Blood Pressure Their Blood Glucose And We Calculate Their BMI So We Do Our Weight And Height Measurements For Them Okay So We Also Have Some Additional Information That We Can Share With Them If They Have Any Health Concerns Or Any Health Questions We Have Our Nurses On Board That Will Assist Them With Whatever Questions They May Have This Is The First Saturday We Have A Great Event A Lot Of People Came Out We Have Next Saturday To Saturday After That And Saturday After That So We Looking For Everybody To Come Out Start Getting Back In The Groove Of Fitness We Know You Always Say You Want To Start You Want To Start You Just Have To Get Started So We Have Right Now As You Can See We Have Little Pilates We Have Different Instructors We Have A Course It Age Friendly Doesn Your Fitness Level We Have Refreshments We Want You To Come Out Start Getting Fit For Carnival Start Getting Fit For Post Covid Just Get Fit Televidente Be Attention Now For The Next International With Our colleague Marko Zani Willems Televidente Happy Night There Was Attack The capital Of Ukraine Kiew A Intensivar Severamente Mientras Conversaciones De Paz Entre Ucrania Y Rusia A Continuar Durante Ornan Día Tarde El Alcalde De Kiev Papi De Un Momento Decisivo Declarando 35 Hora De Toque De Queda Mientras El Ataque Russo A Intensivar Riba Y Ciudad A Capital De País El Bombardeo A Continuar A Pesar De Hecho Que Rusia Y Ucrania Est Creando Asina Algo De Esperanza Cullopor A Almenos Llega Nun Acuerdo Más Concreto Pelo Que Te Evocaciones Ciudadanos En Civil Y Posiblemente Hace Un Acuerdo Temporal Pomparo Na Hostilidad Riba Base Humanitario Pero Nada De Ese Emisión Russo Está Claro Conquista Kiev Sede De Gobierno De Ucrania Desarmar E Ejército E Efectivamente Pone A País Narodía Na Mariupol Y Otra Ciudad Norte Suid De País Preis De Petróleo Aba Un Poco Crudo Brent Na Quarta Media Industria E Con Esse Preis Mundial De Crudo Aba Aumenta Pou De 100 Dollar Para Bari Ese Que Promembia Afro De E Guerra Na Ucrania Comisa Entre A Hier E Brent Acá 7.8 Por Cento E Aba Pou De 100 Dollar De Inicio De Febriuari E Mercado Energético Extremadamente Volátil Instabil Según Analista Na Caída De Preis De Ultimo Dos Dí An Akipor Queda Atribuí Entre Otro Conversación Entre Rusia Y Ucrania Pero Tambén Medida De Merca Y Europa Para Reemplazar Energía Russo Tambén É Noticia Co Rusia Que Un Acuerdo Nuclear Cu Irán Más Rápido Posible Cu Lo Pornifica Lota Pec Arriba Mercado O Almenos Más Llega De Lo Que Anticipa Tambén Un Rol Y Anticipación Que Demanda De China Llega Baja Sá Que De Un Aumento Drástico De Covid 19 Coronavirus Pisa De Cierto Partina Na China Y Atibando Cierto Arenan De País Back De Lock Down Caída De Empres De Crudo Ayer Y Ave Ainda Sá Segur Un Boa Noticia Para Consumidor Pero Manera Llanos Avisa El Mercado Está Extremadamente Volátil Noto Exageración Para Avisa Cu Poderno Mundial Haciendo Esfuerzo Extraordinario Para Solucionar Crises Energético Hasta Quebrando Con Política Existente Holanda De Subanda Tome Decisión Que Tabai Habri Crunchinan De Gas De Groningen Un Poco Back Es Apesar De Menaza De Temblor Na Ayan 40 Holanda Descubriu Un Pós De Gas Enorme Na Groningen Reserva De Gas De Groningen Es Onde Más Grande De Europa Y Onde Más Grande Na Mundo Sin Duda Onde Motivo Para Que Holanda Onde País Más Rico Na Mundo Abora Y Prodúce Gas De Década Largo Pero Boramento Resultado Destructivo Para Comunidad De Groningen Y Visindario Extracción De Gas Natural A Causa Su La Pa Sac In Ayan 90 Surge Un Série De Temblor Cu Cada Ayan Asi Gibira Más Frecuente Y Más Destructivo Causando Daño Nang Multimillionario Na Bibienda Y Deng E Región De Daño Y Indignación De Comunidad De Norte De País Na Ayan 2014 Finalmente Holanda Tombe Decisión Para Pero Es 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 E Empeoración De Crises Energético Cozapa E Inbaación De Ucrania Te Laga Poco Opción Arriba Mesa Un Día Sakin Antá Que Gobierno Tabai Aneta Habrik Cranchi De Gas Tiki Tiki Back Of Alomenos Lo Hay Habie Un Tiki Back En Proyección Pa Aña 2022 Tabata 3.9 Miar Cube Pero Lo Aumenta Es 4.6 Miar Para Suavizar Presión Enorme Rebe Sector Energético Sina Gobierno Holandés A Informar Nanta Enfatizar Si Que É Intensión Tá Que Tu Vai Si Que Lo Vai Stop Boramento Y Stop Produción De Gas Natural Na Groningen Definitivamente Se Tá Queda E Plan Pero Para Aña Aqui Tabai Aumenta Un Poco Back Según Groninger Boden Embevegen G.B.B. Que Tue Organizacion Acuta Sali Na Defensa Di Abitante Nant Amnifica Pa Temblor Del Norte De País Nanta Summamente Decepcioná Que Decisión Pa Habri E Cranci Un Poco Back Per Circumstancia Nanta Crítico E Ta Nanta Bisa Alomenos Menos Di Lo Que Apensa Anteriormente Cu Lo Abai Habri Ecranci Aún Mastantu Che Bebe Ta Bisa Amid Marcos Zani Willems Paso Feliz Nochi Televidente Di Deutch Caribbean TV Y Ollente Di Bos Di Boneiro Danki Pa Sintonizar Noticiero Estelar Di Awe Jamars Die Cinco Di Mart Di Anja Dos Mil Vintidós Pa Ami Tabata Un Placer Pa Tabole Sado Pa A Nochi E Mi Quera Invitabu Pa Quera Denge Bon Programacion Di De Deutch Caribbean TV E Mi Quera Acordabu Que Si Pérez Un Programacion Di Nos Por A Insta Que Na Back Mira Riva E Página Di Youtube Di Deutch Caribbean TV Y Al Final Televidente Ollente No Ha Quedam Nada Otro Que Dese A Feliz Anochi Y Láganos Visas Te E Próximo Viag Chao Flo Curaçao Apresenta El Noticiero Estelar De Dutch Caribbean TV